Y si, parece que va a ser Macheri que va a subir al escenario para jugar su set clasificatorio. Estamos llamando a Macheri y Bozo Boss para que suban y jueguen su set. Bueno, Macheri ya lo conocemos, no ha estado viniendo a muchos torneos últimamente, pero al último que fue, si mal no recuerdo, fue en Nova Prisa y quedó Topocho con Pichu. Él ha sido conocido por su Pichu desde el inicio de Ultimate, le ha ido muy bien con ese personaje, no tiene razones para dejarlo aún después del nerf. Y pues vamos a conocer aquí a Bozo Boss, lo hemos visto en torneo, pero personalmente no lo he visto en Ultimate, lo he visto en Smash 4 y vamos a ver, estoy muy interesado en ver cuál es el personaje que utiliza ahorita y ver cómo sale este set. Un dato curioso de Macheri y Ed es que Macheri es la definición de lealtad a su personaje. Él ha usado Pichu desde el inicio de Ultimate y ha habido otra persona que ha usado Pichu también, pero esta es la situación, Pichu anteriormente era Top Tier y debido a unos queridos grandes patches que nos dio nuestro traidor Sakurai, no nerfearon y pues ahora Pichu sigue siendo buen personaje, pero no es tan poderoso como he sido antes, pero aún así con los nerfs Macheri siempre se ha mantenido con Pichu y siempre ha dado buenos resultados. Eliminen la Chromatic, eliminen la Chromatic, que ni siquiera está aquí, está en los Estados Unidos ahorita, saludos al amigo Chromatic. Y bueno, parece que Bozo Boss va a poner sus controles, pero la verdad que como lo estabas mencionando Mario, definitivamente Macheri ha sido muy fiel a Pichu. No podemos venir y decir que es un mal personaje ahora por los nerfs, sabemos de que ha bajado en las tier lists, pero podemos considerar a Pichu en su mejor nivel posible como un personaje high tier. Tiene resultados decentes, obviamente su desventaja ha sido uno de sus mayores nerfs porque ahora es más grande, su hurtbox ha vuelto más grande, opciones que mataban ya no matan tan rápido y se hace más daño ahora cuando usa sus especiales. Pero definitivamente un personaje con unos combos muy buenos, tiene buenas opciones para el edge trap, tiene buenas opciones para edge guard. Y pues bueno, definitivamente tenemos un set muy interesante aquí por delante. Cabe mencionar que desde la pool número 3 ya tenemos a los jugadores que avanzaron a top 32, tenemos a Soto que le ganó a Soto, bueno, creo que es doble D, pero se tiene como BJPJ en Smash GG. Soto clasifica de The Winners 2 a 0, LeCat le gana a Winfrey 2 a 1 para clasificar a Winners de top 32, Sean le gana a Fosho para clasificar a top 32 de The Winners, y por último teníamos a DKM con JT que ya vimos en el stream. Y desde la ronda de Losers parece que Winfrey ya clasificó y también doble D, es que yo creo que es doble D, se tiene como PJ. Vamos a ver que JT va a jugar contra Fumino de Sabertooth. Y también tenemos a Poshio que clasificó a top 32 de The Losers. Muy bien de parte de Poshio, estamos viendo un gran avance de parte de él, felicidades por haber clasificado, y pues bueno, vamos a ver ahorita en este set quién va a ser el que clasifica a top 32, donde ya sabemos de qué nivel va a cambiar. Vamos a ver un nivel mayor en todos los jugadores y definitivamente se nos esperan unos excelentes sets. 3, 2, 1, ¡go! Y desde ese set, Bailet contra Pichu. La verdad, no soy un fan. Possoboss tiene buen courage, porque honestamente, esta es una de las peores marcas para Bailet. Pichu, personaje demasiado rápido, pequeño, y la verdad, Bailet siendo lento, y sus hitboxes siendo no tan buenos contra Pichu, y exactamente esa misma razón. Uy, pero Javi, bueno, vino con Poshio por los momentos en esa primera shock. Tenés mucha razón, Mario, se está notando que este matchup no parece ser el mejor de Bailet. La verdad que sí se mira bien feo, así como con Pichu, eso lo hemos visto ya hasta en torneos. Bailet definitivamente no le va muy bien con la rata. El único saving grace que tiene Bailet es que si logra pegar un buen hitbox, Pichu va a ser burlando. Porque el knockback, hasta recientemente acaban de bucear los knockbacks de los movimientos de Bailet, pero si no lo logra pegar, pues la verdad, no está haciendo nada. Y Machary está aprovechando que es Bailet, un personaje lento, su recovery es bien explotable porque es un grappling recovery. Y, de nuevo, Machary mostrando las razones en las cuales el gada estaba hecho. Uy, casi pega el fourth match, pero también Bailet, pero tiene una buena conversión con el B. Tiene la conversión del upthrow al down B. Javi se sabe ese confirm bastante bien, la verdad, a mí me da miedo cuando lo hace. Bueno, vamos a ver, buen daño, 32%. Aquí está oliendo raro, se siente un olor aquí. Y, uy, buscando la melonada, pero ese olor no se está quitando, pero ya se quitó. Ya no hay olor a virgo. ¿Qué es lo que te decía? No, no, los movimientos de Bailet están buceados. Es bueno para matar a Pichu, pero ¿para qué ocupas de eso? Si hay una rata que te puede perseguir half stage y te puede asesinar de manera de que, por favor, te puede limpiar de 6-0 si tiene un buen Pichu Convergence, pero no supongo un extremadamente bien cerca de Garcet, un Bunker, parte de Bacherri. Un buen de conversión ahí, puede terminar las talks con obra. Y el F. El F. El clásico. Recordemos que este ataque está nerfeado. Está nerfeado. Está nerfeado. Definitivamente era mucho más fuerte antes, pero sigue siendo una muy buena opción. Es muy rápido, tiene buen frame data, y el knockback es bastante decente. Una de las bastantes opciones para kills que tiene Pichu. Bueno, bastante contundente ahorita, Machiri. Tenemos que ver si Bulk cambia de personaje. Definitivamente, Bailet no es el mejor resultado, pero tenemos a Little Mac ahorita. Bueno, aquí ya sí me hypean a mí. A mí me gusta ver a Mac. Personalmente lo uso. Vamos a ver si Boss of Boss logra con Mac ganarle este set a Machiri, porque la situación está en que este también es un mal macho. Sí. O sea, a Mac no le va muy bien contra Pichu, pero el Super Armor y matarlo rápido puede ser las mejores opciones que tenga. Sí, definitivamente es la razón que siento que esto es un Tenderpick repetido en el onstage, porque como vos lo mencionaste, Little Mac, demasiado Super Armor en un movimiento así. Tiene la misma velocidad de Pichu, pero esa es la situación. Y Machiri logra mandar a Boss of Boss offstage. Siento que va a hacer la Stoke. Ahí es donde va a sufrir. Ahí es definitivamente donde va a sufrir, pero por el momento Boss of Boss no está modado tan mal, pero tenemos la primera situación de Escar, pero lo logra. Lo logra Javi y le quita la Stoke leyendo el S. Air Dodge. Creemos que Mac está boceado, pero aún así no se le puede considerar un personaje muy bueno, y usualmente está entre los peores personajes del juego. Así que por lo menos en mi lado siempre es lindo ver a un Mac tratando de ganar. Pero vemos que le quitaron el salto, pero logra saber de que no tiene un salto y se recupera correctamente. Vamos a ver si lo van a quitar la Stoke. Recuerden que Pichu no pesa mucho, no se recupera en el edge. Cuidado con eso, Javi. Se recupera arriba Boss of Boss esperando una interacción desde abajo de parte de Javi. Y una vez más le lee ese sidekick con un edgemash. Y bueno, tenemos otra vez este olor bien raro. No sé, pero no quiero ser grosero, pero este match me recuerda a la anterior. Con Milet de nuevo. Tiene buenas formas de pelearle a Pichu onstage, pero offstage es la pesadilla. Pichu nuevamente es la razón de que mucho personaje lo tiene en minor stun, su match up chart. Y Macheri está demostrando ahorita. Boss of Boss, aún con el KO Punch, tal vez logra hacer algo para dejar este set. Tenemos KO Punch, tenemos KO Punch, pero se lo quita en un show beat. Y no logra conectar el Confume todavía Macheri, pero tiene una ventaja demasiado buena, la verdad. Se mira muy difícil para Boss of Boss. Este set, tenemos una estación de extra punch. Uy, se logra recuperar muy bien Boss of Boss. Tratando de sobrevivir a esta estación, no quiere morir sin dar las peleas. Cuidado con ese backer, creo que ya no tiene salto. Pero una vez más, el Emptio le quita la última stock. Y Javi con otro two stock, se lleva este set y clasifica a top 32. Bueno, definitivamente Javi jugando muy bien ahorita. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente hit que vamos a tener. Gracias. Gracias.